Soy corazón de chila, lo tapas yo en la tierra dura Acá me ibas a encontrar, me botija aquí es quien dulzora Debaldo ando ahí a la llanga de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrás lo que ando hoy queriendo Y han de quemar los engaños y han de echar a buscar mi vida Pero yo reviento en coplas como flor de maipixinga Y acá era ñaupa ñaupa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Para sacarle sus miles al árbol lo golpean tanto A mi me golpean las penas, será por eso que canto A donde escondes tus mieles, mieles que busco y que no hallo Quiero ser dueño del hacha, morirme leando en tu tallo Ya me voy con mi guitarra, total camino me sobra Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra Y acá era ñaupa ñaupa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Y acá era ñaupa vieja como los dolores Y acá era ñaupa vieja como los dolores